¡Nos atreveron! ¡Nos atreveron diciendo adiós! ¡Vale! ¡Cantar alegres a nuestro Dios Todopoderoso! ¡Tanto de gracias! ¡Tanto de gracias hoy en este día con este ser por parte de nuestros hermanos! ¡Vale! ¡Sí! ¡Qué bonito es ¡Qué bonito es el sentido de mi alma! ¡Es un gozo que viene del cielo! ¡Una cosa que no se esplica! ¡Qué alegría se puede enviar! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Vale! Soy padre porque tengo a Cristo Nuestros ricos y Cristo son pobres Y los pobres con Dios son ricos Así es que tengo a Cristo en nuestras corazones Vamos a ser verdaderamente ricos Esa es la gran promesa por padre en el sueño de Cristo Claro, hecha ya mi hermano Soy Daudí con el sueño de Cristo y al pueblo La gran vida de Cristo es el mundo Que está cerca más yo sé cuando Una cosa si puedo decir Ya estoy listo y lo estoy esperando Ay, ya que Dios sea Cristo más cerca Ven, ven, ven a este mundo Ya se está llegando No soy pobre porque Dios son ricos No soy pobre porque Dios son ricos No soy rico porque Dios son ricos No soy pobre porque Dios son ricos